Colmadero, fíjame un poquito de comida, por favor, que no tenemos dinero. Le dije que no. Si tú quieres llevarte comida desde colmado, deja que tu esposa me dé un beso. Pero, ¿cómo así, colmadero? Tenemos mucha hambre, no piensen en eso, por favor. Si no me de un beso, no se van a llevar nada de aquí. Amor, quizás eso sea lo mejor que podamos hacer, porque no tenemos dinero y tampoco no tenemos comida. ¿Qué más podemos hacer? Está bien, amor, dáselo entonces, dáselo. Pero solo uno, por favor. Sí. Ya, venga, denos dos libras de arroz. ¿Dos libras de arroz? Sí. De una vez. Dios mío. Todo por comerlo y te amo. ¿Solo eso ustedes quieren? No. Denos salame, por favor. ¿Salame? Sí. Bueno. Del que es grande. Yo se lo puedo dar, pero eso le va a costar otra vez. ¿Qué? Tú dijiste que era un solo beso. Por favor, haz algo. Sí, porque yo solamente pensaba que era una sola cosa. Oye, tú te estás aprovechando de nosotros, ¿eh? Por favor, denos el salame y dejes todo así. O cuando mi esposa cobre, se lo paga. No, no. Yo no fío. Mire el salame ahí. Si lo quiere, dame un beso. Dios mío. No, no, pero un beso más largo porque... Por favor. Ey, haga silencio. Usted haga silencio. Estoy hablando con ella. Un beso más largo porque ese salame vale más. Ahora sí. Mire, salame ahí. ¿Necesitas algo más? Sí. Dos latas de guandula. Así está bien, así está bien, que después me va a pedir otro beso. No, amor. Ya no me va a pedir más besos ya. Ya tú solo diste todo. Aquí está la dos latas. Y como lo dice el nombre, son dos. Necesito dos besos. Ay, Dios mío. Tú ves que te lo dije. Está bien, dáselo. Vamos, dáselo. Dáselo. Ya. Me gustó mucho, oíste. Si quieres algo más, ven y búscalo. No, ya. Ya no le debemos nada. Ya yo le pagué. No, tranquila. No me debe nada. No me toques tú. Ay, Dios mío. Qué labio más bueno tiene esa mujer. Esa mujer siempre me ha gustado. Y si ella quiere que yo le doy colmado, yo se lo doy. Por un beso. Y también por algo más. Por lo que ella quiera. Ay, qué buena esta mujer. Mujer, espérame. No te pongas así, por favor. ¿Y de qué forma debo ponerme? Yo tengo mis razones. ¿Pero tú también aceptaste de dar un beso a él? Claro, yo acepté. Porque tenemos hambre. Pero el culpable eres tú. Porque si tú trabajas, no estuviéramos pasando toda esta lucha y toda esta necesidad. Ay, a mí no me gusta los trabajos puestosos. Y tú mismo lo sabes. Yo no voy a trabajar el trabajo de construcción. Eso debarata al hombre. Bueno, entonces tú vas a vivir toda tu vida sentado. Porque tú sabes que en esta comunidad ese es el tipo de trabajo que aparece. No aparece un trabajo en oficina con aire acondicionado. Tú lo sabes muy bien. Y te haces el loco. Tú lo que tienes que ayudarme también. A veces yo te consigo un trabajo por ahí. A mí por aquí me dan trabajo más difícil que a ti. Y yo a mi parte como mujer la estoy haciendo. Yo te lavo tu ropa, te cocino, limpio la casa. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Solamente estás sentado. Y tú quieres todo el tiempo vivir solamente pidiendo comida. Y no siempre nos van a dar. Pero yo no sé cuál es el problema. Ya tenemos comida, vamos a comer. ¿Y a qué costo? Yo tuve que besar a un hombre estando casada contigo. Eso no importa. Eso no importa. Yo sé que yo me siento incómodo. Pero ya eso pasó. A ti no te importa, pero a mí sí. ¿Qué tal que ese colmadero se lo diga a todos? Que yo ando besándolo a él por comida. Teniendo un esposo que no quiere ni siquiera trabajar. No te daría vergüenza porque a mí sí. Oye, ya, ya. Eso pasó, amor. No te pongas así, por favor. No te molestes. Que yo voy a ver si me dan un trabajo bajo diario ahí. Yo espero que el hambre se te quite con esta comida. Yo espero. Dios mío, yo no lo entiendo. ¿Con qué ya no vamos a comer? Amor, ¿y tú te vas a decir que no me vas a dejar nada para cocinar? Por amor, ¿ahí no hay arroz? No, aquí no hay de nada. ¿Cómo va a ser? No, yo no hay de nada. Pero en la comprita que yo te hice ahí, ahí todavía no quedó un poco de arroz campo. Eso se terminó. Hace mucho. ¿Cómo que se terminó? Claro, hace mucho de eso se terminó. Tú tienes que comprar algo para comer porque cada vez más comes. ¿Pero en cuántas libras que tú estás echando? Ah, no, es que tú no tienes que ver las libras que uno está echando. Tú lo que tienes que comprar es comida porque si se acabó, compra. Sí, está bien. Tú sabes que yo soy el que compra la comida pero tienes que llávarme al paso. Sí, pero si se acabó, tú sabes que tú lo que tienes que hacer es comprar. Tú vas y compras. Dos libras de arroz. Un aceite porque tampoco hay aceite. Se terminó. Compra tres huevos. Uno partido para mí porque así la cosa. Y con eso comamos por hoy. Pues está bien, yo te voy a comprar eso. Pero cuidado si tú quieres algo más, un refresquito, una galletita o algo. Sí, traes refresco, galletita o no porque estoy a dieta. Ah, pues está bien, déjame ya el colmado. Está bien, vete con Dios, te voy a esperar. Está bien. ¿Por qué tiembro de hoyos sacándome cuenta de que de la comida tú, su santísimo? Hombre, pues ya, suétele. No, por favor. Es que no puedo olvidar esa vergüenza que tú me hiciste pasar. Yo no dejo de pensar si alguien me vio sabiendo que yo estoy casada contigo. Pero eso pasa, no te preocupes porque si yo no estoy preocupado, ¿cómo tú te vas a preocupar por otra gente que te haya visto? Es que no fuiste tú que besaste el colmadero por comida. No fuiste tú, fui yo. Y lo que más me duele es que tú no te preocupas por mí. Porque en el momento en que el colmadero ofreció hacer eso, tu deber fue decir que no. Pero verlo por el lado, bueno, mira, vamos a comer ya. Mira, dos olivas de arroz. Con esta, comemos dos veces, mira. Y más con ese salami que vamos a comer por lo menos una semana. Bien, y cuando se acabe esto, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos de nuevo a poner el colmadero. De verdad que contigo no se puede hablar. ¿Ves? Tú no te preocupas por mí. Yo no te duelo a ti. ¿Cómo que no? Claro que sí. Porque si tú no me habías doliado, yo no le hubiera dicho el colmadero que no dé comida. ¿Y a cambio de qué? Fui yo que lo besé, que no fuiste tú. Pero está bien, sigue con tu pensamiento. Y esta comida la voy a cocinar porque yo tengo hambre y porque fui yo que la conseguí. Que si hubiese sido para ti, no lo hago. Yo no entiendo cuál es yo por un solo besito. Porque yo también me sentí mal viendo a mí mi esposa que otro tipo la está besando. Pero es por el hambre que nosotros tenemos. Y una quejadera y una quejadera. ¿Por dónde están los sazones? Colmadero. ¡Ey! ¿Cómo está? ¿Dos libras? Sí. ¿Está bien? Me da dos huevos también, tres huevos. Pero solamente dos libras. Sí, sí, con dos libras está bien. Me da dos huevos también, tres huevos. ¿Tres huevos? Sí. ¿Y cómo está todo? Todo va bien ahí. Gracias, papá Dios. ¿Y cómo está la vida? ¿Cómo está la salud, colmadero? Todo bien, gracias a Dios. Comprándole tú a la mujer, muchacho, ya tú sabes. Ah, no, yo compré la comida porque tú sabes cómo usamos esas mujeres. Te voy a contar algo ahora para que tú se estrenda. ¿Me pediste un aceite? Sí, dame un aceite ahí. Oíste, tú no sabes qué pasó. Aquí vino Marisa con su esposo a buscar comida y la besé a cambio de comida, la besé. Colmadero, pero tú lo hiciste mal, eso no se hace. ¿Pero cómo que yo lo hice mal? Pero que tú me estás diciendo que tú besaste a Marisa hasta delante de su esposo. Sí, pero si yo lo hice mal, más mal lo hizo su esposo que aceptó. ¿Tú no crees? Guapo, ¿y por qué situación es que están pasando esa gente que el esposo de Marisa dejó que te besara a ti por comida? Bueno, yo no sé. Lo que yo sé es que Daniel no tenía dinero para comprarme y yo le dije, si tú quieres que te dé comida, deja que yo besé a tu esposo y aceptó. Mira, tú quieres que te diga, Daniel tiene que alinearse. Porque Daniel tiene que ponerse a trabajar o a hacer algo. ¿Por qué? Dime tú. Él no quiere hacer nada. Él no quiere hacer nada. No, pero eso estuvo muy mal también por ti. No, para mí eso no está mal. Mal está él. ¿Por qué no debió de aceptar eso? No, ella es su esposa, no es esposa mía. Y yo soy un hombre soltero, yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Tú no crees? Yo no creo, pero tú sabes que el hambre es difícil. Sí, pero... El hambre es fuerte. No importa, no importa. ¿Qué más quieres? Mira, dame un refresco, por favor, ahí. Está bien. Guau, pero yo no sé cómo tú tuviste ese valor. Porque yo no lo haría eso, besar a esa muchacha delante de su esposo. Yo lo hice. Porque tú sabes que el amor siempre me ha gustado. Lo que pasa fue que Daniel se me adelantó y se casó con ella. Ok, que eso es viejo. Eso es viejo, siempre me ha gustado. Y hoy fue mi primer beso. Ya, pero yo sé cómo te sentirías tú con el primer beso de esa mujer. Sí. Te sentiste bien, eh. Claro. Sí, pero eso no se hace. Yo creo que ahí está bien. 50, 95, 170, 200 pesos. Apúntame eso ahí. Está bien. Yo te pago eso. A ver, por favor, dame una funda ahí. Una funda grande para llevar eso. Ay, no se me acaban las fundas, me acaban. Te voy a tener que llevártelo así. Está bien, está bien, no hay problema. Yo me lo pongo así. Yo no soy un niño. Está bien. Sigamos hablando más tarde, oréito, oíste. Está bien, te lo voy a apuntar de una vez. Apúntalo de una vez. ¿Ya tú sabes? Ya sabes. Y el lápiz. Tengo que apuntarlo de una vez que se me olvida. Son 200 pesos que tengo que apuntarle. Mira tú, se acabó el agua de beber. Pues yo no tengo dinero. ¿Qué vas a hacer entonces? Porque hay que beber agua. Cuando esa sea taquia ahorita, va a ser un problema. Así que toma, ve. Pero entonces, dile a que hay más dinero que te lo dé. ¿De nuevo? Dale un beso, porque eso no importa. Y es verdad que cada vez que necesitemos algo, yo tengo que ir donde el colmadero para que me bese. Bueno, pues tú sí eres dramática. Porque un beso no es nada. Está bien, yo voy a ir. Yo voy a ir. Un drama, un drama por un ching de agua. Porque eso no es nada, porque si te está dando un beso. Pero ¿cómo Daniel permite que su mujer bese a ese colmadero? Pero si ese colmadero me hace eso a mí, él y yo tenemos un problema, pero serio. Pero es que Daniel no quiere de un golpe ni de karate. Por eso es que él mismo manda a la mujer a besarlo, a besarlo a él. Pero ¿y cómo va a ser que yo voy a permitir eso? Pero mira, pero uno tiene que ver cosas, ¿eh? Por eso es que el hombre cuando se casa con una mujer, tiene que trabajar y tirar para adelante para mantener su mujer. Guau, pero eso está malo. Eso está malo también de ese colmadero, porque él no puede hacer eso. Ese colmadero tiene que ser más fiel. Yo no entiendo. Hola, Isabel. Hola, Marisa. Dime, a ver, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estás haciendo oficio? Sí. ¿Y tú dime, a ver, ¿pánde vas? Al colmado, a buscar este botellón de agua, pero en verdad no tengo ni deseo de ir. ¿Y por qué tú no tienes deseo de irlo a comprar? Lo que pasa es que mi esposo está haciendo algo que yo no quiero. Tú sabes que él no está trabajando ni yo tampoco. Y no tenemos dinero para comprar comida, para comprar agua. Y tú no sabes lo que él está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Él me está poniendo a que yo bese al colmadero. Pero es que tú no puedes aceptar eso. ¿Por qué qué dirías que te tiene que mantener a ti y no tú a él? Yo lo sé, pero yo tengo la fiel esperanza de que él cambie, que quizás él consiga trabajo algún día. ¿Y tú piensas que la gente cambia de la noche a la mañana, mija? Mírame, tú no puedes. Diste que un botellón de agua por un beso. Eso ahí te está... Ay, Dios mío, yo no sé para qué tú haces eso. Mira, suelta ese hombre en banda. ¿Cómo tú vas a hacer...? Mira, tú le lavas, le planchas, le cocinas y también lo mantienes. ¿Tú crees que eso sea lo mejor? Porque yo estaba pensando que él iba a cambiar algún día, pero yo sé que tú no le permitirías eso a tu esposo. Claro que yo no le permito. Eso es porque Key me tiene que mantener a mí, porque yo le lavo, le plancho y le hago de todo. Entonces también tengo que mantenerlo. Y así no se puede. Isabel, tú tienes toda la razón. Yo no voy a permitir esto porque yo estoy pasando vergüenza y mi esposo debe de mantenerme a mí, sino que dejemos esta relación. Así mismito. Nos vemos, que yo sé lo que voy a hacer ya. Oye, botellón de agua, ¿qué pasó? Vine a decirte algo muy importante. ¿Qué dediques? Tú o trabajas o te largas de mi casa, me encontré a mi amiga en el camino y ella me hizo entender todo lo que yo estaba haciendo mal. Así que o trabajas o te largas de mi casa. Tú te vas a llevar de la gente. ¿No vas a trabajar? ¿Cómo? Yo no voy a hacer trabajo esfuerzo. Pero no te lleves de la gente, que la gente... ¡Cállate! Te largas de mi casa. Que no se te olvide que esta casa es herencia de mis padres que me la dejaron a mí. Así que te largas. Y cuando yo esté calmada, tú vienes a buscar tu ropa, te me vas. ¡De relajo, mujer! Te me vas. No quiero nada contigo. No voy a vivir con un hombre vago que no quiera hacer nada en mi casa. Te vas. Está bien, entonces yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar entonces. El hombre no cambia de la noche a la mañana. Así que adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!